Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta de este video y no olvides suscribirte. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están aquí? Terminando el periodo de cuarentena por este COVID. Que nos afectó aquí en los primeros meses del año 2020. Siempre te dicen, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo van a hacer los viajes? Y pues ya dejando atrás que se le usen mascarilla, que se le usan alguna carátula, guantes, etc. Digo, pues, ¿qué piensaría ahí ahora un sitio donde no haya tanta gente, donde no haya tantas aclomeraciones de turistas? Como siempre lo encontramos en los principales destinos turísticos. Y dije, bueno, ¿y los hospedajes cómo se dan? Me puse a ver en la red y encontré este hotel, el Null Stair Hotel. Es un hotel que está en los Alpes suizos. De maravilla para mí porque me encanta mucho las zonas montañosas, las zonas con nieve. Y pues, ¡ay, Suiza! ¿Quién no quiere ir a Suiza? Yo todavía no tengo la fortuna de conocerla, pero espero muy pronto ir y conocer los Alpes. Y me encontré con este hotel. Me llama mucho la atención este tipo de hotel. Fue inaugurado en el 2006. Se encuentra al este de Suiza, más o menos a unos 2.000 metros de altura. No recuerdo bien el dato, creo que son como 1.970, 1.975 metros. En el Valle de Zafuán, así se llama el lugar donde está. Y este hotel tiene la particularidad de ser un hotel que tiene una sola habitación. Y fue una idea que tuvieron dos hermanos, en el cual el eslogan de ellos es La estrella eres tú. Es decir, no vamos a encontrar las comodidades de un hotel de 3, 4, 5 estrellas como podemos encontrar en esta área. Sino, es un hotel muy peculiar. No tiene sino una sola habitación. Tiene servicio de camarero. El baño, para ir al baño hay que hacer una caminata de 5 a 10 minutos. No tiene techo, no tiene paredes. Lo único que tiene es eso que están viendo allí. Una camita con dos burós, con dos lamparitas. Toda su parte de sábanas, almohadas, muy cómodas. Y el camarero no tiene más nada. Y rodeado, pues, en la naturaleza de estos picos nevados del hotel. Entonces, es todo lo que ofrece este hotel. Un hotel donde la estrella eres tú. Sin paredes, donde puedes contemplar la naturaleza en todo su esplendor. Donde puedes respirar el aire fresco. Y, pues, bueno, ¿qué limitaciones tiene el baño? Que ya la vimos. Es que no tiene servicio a otro tipo de enseres o de inmobiliario de entretenimiento. Como televisión, como agua caliente, como Wi-Fi. Solo las dos lamparitas que vimos en la otra fotografía. Y la ventana o el entretenimiento, pues, es el paisaje del área. Es una zona realmente para descansar, para desconectarte de la civilización. Y ir a pasar algo muy, muy, muy característico, muy, muy bien. Esto es todo lo que consigue realmente, pues, ¿qué podría ser? Unos 25 metros cuadrados, más o menos, de área de este lugar. No hay absolutamente más nada. Solamente se abre, pues, cuando las condiciones climáticas lo permiten. En este caso es lo que es primavera y verano para esa región de Europa. Que, pues, bueno, no se tienen precipitaciones. Y la gente puede dormir porque realmente no es la idea. Te alquilan, te rentan una habitación. Si esto se le puede llamar habitación, sería... Te rentan una cama al aire libre con un servicio de un mayordomo que te va a atender. La característica también de este mayordomo es que te van a ofrecer servicios y productos de la zona. Productos regionales. Es decir, si pides algún vino, algún champán, algún apetitivo, algo de comer, alguna colosina, algún snap. Todo va a ser de producción local. Entonces, realmente lo único que necesitas es tú, una pequeña maleta, tu pijama y a dormir. A dormir donde te arrulla el aire de la zona y la única iluminación es la estrella de la noche. Entonces, si se fijan, pues, ha sido todo un acontecimiento desde que se inauguró en el año 2016. Para ese entonces, pues, fue toda una revolución. Ahora casi lo reflexionan en esta nueva normalidad. Pues, es un concepto que yo creo que se puede poner de moda. Seguramente se puede replicar en otros lugares. Un contacto donde nos alejamos de las aglomeraciones, donde encontramos este tipo de hotel. Y yo creo que, mira, de las curiosidades que te encuentras en... Entonces, así, imagínate tú ahí solito, con tu pareja, con la persona con la cual quieras compartir. Donde, bueno, nadie te moleste. Lo malo es solamente lo del baño. Yo sinceramente a mí eso me preocupa más. Me preocupa más lo del baño que no haya paredes y que estemos a la intemperie. Porque a mí me encanta mucho la naturaleza. Pero, pues, también, este... ¿Qué tal si te agarran las ganas de hacer? Y... Si es que, ladera, botellita abajo, agarran camino. Entonces... Bien. Cuando este hotel abrió, en el 2016, tenía un costo de 200, 208 euros por noche. Ahorita, pues, bueno, ya... Aunque no hay mucha inflación por allá, pues, ya lo subieron. Ahora está alrededor de los 228, 230 euros. Pues, es bastante demandado. No sé, realmente, este... Si hay ahorita disponibilidad. Porque estamos hablando de que solo tiene una habitación. Y yo creo que en el mundo habemos muchas personas que... Si nos gustaría pasar una noche en un lugar como este. Entonces, me imagino que dónde va a haber... Deben estar colmadas las reservaciones. Ahí vemos en la fotografía al mayordomo y a una pareja que sirve de modelo. Que yo creo que es el hermano del comité, que es una idea de dos hermanos suizos. Y, pues, una bella dama. Ahí, este... Para la publicidad del hotel. Entonces, recuerden. Si algún día están por Suiza o quieren, este... Aventurarse, pues, aprovechen y hagan una reservación en el Null Star. O sea, donde la única estrella eres tú. Bueno, gracias. Y vamos a ver qué más podemos seguir publicando en la red sobre viajes y turismo. Ahorita que, pues, no podemos viajar. Pero ya pronto regresaremos. Yo sé que sí. Gracias por visitar nuestro canal Sellando Pasaporte. Deja tus comentarios. Chao. 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 Chao.